Arrancamos este bloque deportivo con información del Vox, lo que va a vivir Adrián Estrella este fin de semana. Aquí la historia con Pedro Caballero. Este sábado regresa el buen Vox a nuestra ciudad con una función espectacular, donde el guadalupense Adrián el Diamante Estrella comparte el cartel con Arel y la ametralladora Muziño. Vamos a ser dos peleadores fuertes, noqueadores que van a golpear fuerte y aquí va a ser quien aguanta más. Vamos a ver quien aguanta más y quien pega más fuerte. Adrián Estrella se enfrentará en el ring del Domo Care al capitalino Dante Jardón, teniendo de por medio el título internacional superpluma del Consejo Mundial de Vox. Para este duelo llega bien preparado, ya que hizo entrenamientos con Nacho Beristain y son meses de trabajo atrás de esta pelea. Me preparé al 100% y cualquier resultado de lo que pueda pasar en esta pelea no va a existir alguna excusa, ya sea algo bueno o algo malo, pero algo que sí puedo asegurar es de que ese día nace un gran campeón y su nombre es Adrián Estrella. Detrás del regio hay un récord impresionante de 23 peleas con 23 knockouts. Ningún rival ha terminado sus combates, pero hoy los críticos ponen a Jardón como favorito, pronóstico que no le aflige y que tomará para callar esas bocas. Cualquier rival que me han puesto no se puede mantener en pie y no puede terminar una pelea a los 12 rounds. Ya tengo bastantes peleas defendiendo mi cinturón y esta va a ser una de las que va a demostrar de que estoy hecho. Un duelo de pronósticos reservados, una guerra entre dos peleadores que busca no solo escalar para el fajín mundial, sino dejar al oponente sobre la lona para callar bocas en una auténtica batalla. Estas son las peleas que quiere ver la gente. Muchas personas a veces exigen la técnica en todos los boxeadores, pero muchas veces se arrepienten de ver peleas aburridas. Una pelea de antes Jardón enfrentándome a mí es el éxito de cualquier pelea. No me importa cuánta sangre vaya a derramar arriba de la pelea, yo al final voy a salir adelante de este combate. Pedro Caballero, Noticieros Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!